O.N.S, el soñador, 2007, el mixtape, O.N.S Entertainment, Street Ghost Records, otra vez, pa' las calles, pa' el mundo entero. Al despezarme vas a notar que mis palabras sinceras son más que un arte y la verdad es que hacen llorar a cualquiera. De trece amigos, tres hoy están bajo el pierno, cinco encerrado, acusado y muchas cosas bien serias. En busca de la feria, perdieron la libertad y la verdad es que a mí me duele y me hace falta la amistad. He buscado felicidad, pero aún no lo encuentro y presiento que ser así nunca podré estar contento. Solito yo en mi tormento le sigo y aunque por dentro siento que voy a estallarme, sonrío en cada momento. Por veces no lo comprendo, no tiene sentido sufrir lo que he sufrido, vivir lo que he vivido. Quizás esto es mi castigo, el dolor que cargo conmigo, es un infierno que desde tierno y diario encarne lo vivo. En memoria de mis amigos que han fallecido, los que siguen torcidos, los quiero y extraño, Dios mi testigo. Yeah, un sábado grande a todos aquellos que saben la vida callejera, que viven la vida callejera. Reconozco el dolor, aquí donde me miras, soy un hombre que no se admira. De las balas o la sangre que callen las avenidas, el pueblo es como la vida, cruel y injusto y a nadie le gusta sufrir. Así que no se regusta, la razón que cargo esta juzga es para protegerme y poderme defender por si alguien quiere joderme. Pero así es la calle, de Los Ángeles hasta el Bayern, que se duerme, sale perdiendo un tiro y ahí mismo calle. Mientras los tiempos pasan, unos mueren, otros se casan, unos los meten presos, jamás regresan las casas. Los riesgos son peligrosos, el dinero es maravilloso. Las mujeres son hermosas, los carros son fabulosos, no valdrá la pena arriesgarme a dar las vundenas, a correr el riesgo de morir. Si empiezo a vivir apenas, el tema siempre es lo mismo, atrapado aquí en este abismo, volviendo a escapar y olvidar todo lo que he visto.